Acá no brinca, le gusta el bicho Para la chica que le gusta el sex Oh, hello, oh, boy. Esa es la hora, tienes que favorecer. a alguien de rapper, no te eches a correr. Alimenta tus oídos, tienes que reconocer. Recordando que arrebenta su mensaje. Dejalo que suban como globos. Cuando estén arriba, con presión yo no exploto. Siempre que yo cante es a mi estilo y a mi modo Y es que aquí está empatado que se trague su enojo Déjalo que suban como globos Cuando estén arriba con presión yo destrozo Siempre que yo cante es a mi estilo y a mi modo Y es que aquí está empatado que se trague su enojo A tu bando te quiero contar Que de esa chica no me he podido olvidar Y cada vez que yo la veo pasar Mi corazón quiere estallar y es que la quiero Yo la adoro malta Y es que soy necio Let's go DJ Lito